Parker, ¿dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. Estoy a unas calles. ¡Casi llego! Tendré que hacerlo solo. ¡No, no lo hagas! ¡No es seguro! Me gusta el entusiasmo del Doc. Pero a veces se meten problemas. Mejor llego antes de que se lastime. ¡Oh, ya! Presiona patalificado. Debo que cogerle un poco a esto. Ok, muy bien. Ahí ya está el punto. ¡Vamos con el Doc! Lo siento, me atrasé. ¡Guau! Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo. Muy bien, Doc. Vamos a ver. El amortiguador. Puedo manejar. ¡Oh, no! ¿Deberíamos abortar? Aún no. ¡Resista! Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Bueno. Qué inconveniente, que casi se muere. Pero casi. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé. En la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. Eso fue un desastre. ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero... Tengo que averiguar qué fue lo que salió mal. Estás en mal estado, pequeñín. Veamos qué te pasa. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Octavius. Dice, ruta de acceso, observe el control dañada, conectar el serve motor también, y control de voltaje. Todo está dando error. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. El circuito se quemó. Maldición. Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. Bien, el control de energía del brazo está averiado. Presiona aquí para continuar. Muy bien, entonces dice, crea una conexión entre la pieza inicial verde y la pieza final naranja. Ok, vamos de nuevo. Crea una conexión entre la pieza inicial verde y la pieza final naranja. Muy bien. Tengo cinco intentos de este lado y dos intentos. Bien. Entonces sería, aquí. Aquí también. Sería este. Muy bien. Uso uno más. Listo. Ahora uso uno. Este. Suelto. Me quedan tres intentos. Me quedan tres intentos. Entonces uso. Uso uno de estos. Así es. Ok. Muy bien. No se abrió. No se abrió. Hasta más. Ok. Borro. Y cojo este. Perfecto. 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 Lo hice. Listo. Lo hice. Vamos con el otro. Vamos a ver. Muy bien. Necesito redirigir el servocontrol. Ahora vamos con la otra parte. Wow. Este sí está grande. Tengo que llevarlo hasta este punto de abajo. Ojo. Bien. Primero entonces sería. Este. Muy bien. El segundo sería. No, no, no. No. Está bien. Ahora sería. Este. No se abrió. ¿Qué pasó? No se abrió. No. Lo retiro. Lo retiro. Al menos te da todos los intentos, ¿no? Sería este el primero. Muy bien. Este el segundo. Entonces sería ahora. Muy bien. Perfecto. Muy bien. El otro sería. Este. No. Está mal. No, tampoco. Ok. Ya sé, ya sé. Ya sé. No me quedé. Aquí me quedé. Aquí debí de usar. Este. Perdón. Este. No, tampoco. No. 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 Muy bien, me quedan tres intentos. Y por último lo logré, por último va este, excelente, y ahora reequilibrar el voltaje. Dice, para configurar el control de voltaje es necesario alcanzar la carga requerida. Algunas piezas del circuito dan una carga positiva y otra negativa. Ajá, y aquí. Listo. Lo logré. Está muy fácil. Entonces, completado, completado. Veamos si eso funcionó. Como nuevo. El doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. Hoy es el día. Revisarán la subvención. Estamos listos. El doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. El objetivo es identificar la sustancia reconocida según el espectro de absorción. Usa el residuo de la sustancia reconocida e intenta emparejar las líneas de absorción en el espectro. Mueve el cursor con la L y presiona aquí para recogerse. ¿Y cuál está el día? ¿Cómo identifico? Ok, ya lo vi Creo que así es Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Creo que así es A ver ¡Listo! ¡Lo tengo! Compuesto de hidrogel y polímero Fuerte, pero muy incómodo Mejor le digo al Doc Que busque otros materiales Bien Debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc Perfecto, seguimos Seguimos entonces Vamos a ver ahora Para donde vamos Presiona para atacar con golpes Te daña Los enemigos distantes pueden encadenarlo Con un salto Spider-Man, soy Yuri ¿Ya llegó Fisca Riker? No está en Riker Nuestro amigo califica para tratamiento VIP Está en Raft Ah Se unirá Scorpion, Electro y los demás Fisca estará honrado Tendrá compañía ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podrías solucionar con tus habilidades Para ti, Yuri Lo que sea Estoy en camino Parece que Jameson publicó otra nota Ya quiero ver qué piensa mi fan número uno del problema Fisca Esto es Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson Donde se discuten problemas de la ciudad Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer Dos veces Ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer Y ex-editor del Daily Beagle ¡Hey! Habla del libro Y... como siempre Si ordena el libro del Sr. Jameson Spider-Man, peligro o amenaza Dentro de las próximas 24 horas Obtendrá una copia autografiada Sin cargos extra ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan! ¡No lo haré! Bienvenidos a Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson Alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían Vayamos a las llamadas ¡Galore! Bien, deberían reconocer a Spider-Man por encargarse de Wilson Fisk No, digo, un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? Ah, no, soy plomero Ah, bien Entonces arregla mi baño ¡Y cállate! Déjame explicarte algo sobre jefes criminales Tan pronto como cae uno Cualquier idiota con un arma Un traje de buzo Y un cajón lleno de cadenas de oro Se cree el próximo padrino Tendremos una guerra de pandillas en las calles ¿Pero le importa eso al inútil lanzatelarañas? ¡Claro que no! ¡Sale en la tele! ¡Es lo que cuenta! ¡Ja! Bueno, ahora puedo comprar tubos de cobre sin deber favores Así que estoy del lado de lanzatelarañas por el momento Muy bien, parece que debía llegar aquí Ahora que dejaste de fumar ¿Qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos No está mal Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp Pero lo vale, ¿no? Así es Hasta hace una hora Cayó el sistema entero En toda la ciudad En cada torre ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central Y ahora las torres están abajo ¿Trabajo interno? Quizás Lo averiguaré luego Esas torres tienen que volver a funcionar Ahora ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas ¡Creí que confiabas en mí! ¡Echemos un vistazo a esta torre! Muy bien, entonces tengo que ir ahora para el otro lado Cambiaron las bandas de entrada Sutil ¿ Dü costó que trabajas en mí? ¡Echemos un vistazo a la tarde del mundo! ¡Ada! Tengo un par de restos. Ahí está. Ya lo tengo. Muy bien. La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial. Tengo unidades. Descuida. Yo me encargo. Muy bien. Vamos a evitar este crimen. Cúbreme. Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. No es tan impresionante, pero... Dice, los enemigos con armas de corto alcance bloquean la mayoría de los ataques. Pero son una labra lanzamientos aéreos, de araña y objeto. ¿No es tan impresionante, pero...? ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Me encanta, loco! Cuidado, cuidado. ¡No! ¡No! ¡Eso me encanta! Y centrada y negado. Muy bien, todo listo. Gracias por eso. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito es rudo, pero amable que ha visto. Demasiado está aquí. ¿Qué? No, 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 no. Prometiste que no harías eso. Patrulla araña. Por favor, no. Ok, acción por aquí. No, no, no. ¡Ya, acpamé! Esperó que sí. Otro crimen. ¡Atrás, rufián! Sí, es ella Dije que atrás Déjame en paz Silencio, señorita No me toques, ayuda, ayuda Aléjate de ella Ay, perdición, Spiderman Ok, los matones bloquearán Tus ataques con cuerpo a cuerpo Te la daño, objeto al cuerpo No me atrasco No me atrasco Por favor Bueno, creo que nos está superando Toma 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 Destrojaré tus pequeños huesos Esto me encanta Creo que nos está superando Ok Fuera del camino Ok Te romperé los huesos Este gigante está fuerte Y me va a matar Y por poco me mata Ha jugado Y se salva la rehen Antes de que se acabe el tiempo Usa L para apuntar el objeto Y presiona el papel Listo Todo en orden, madame Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres algo extraño, pero tienes buen corazón ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta Sé que puedes Pero por si acaso Hay un lugar llamado Centro Fist Lo conozco No quiero caridad Tiene los mejores panecillos integrales De la ciudad Mamá solía hacerlos Hace mucho tiempo Que no pruebo uno Iré a ver Gracias Araña enmascarada Solo Spiderman Debería poder ver la siguiente torre desde arriba Desde su posición de ventaja La patrulla araña busca su siguiente parada Una segunda torre de vigilancia ¿Te estás narrando a ti mismo? ¿Qué? No Por supuesto que no La jefa nunca entendió a la patrulla araña Pensaba que era un rebelde Ya estoy lamentando esto Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes ¿Listo? Sincronización También ¿Qué tenemos aquí? ¡Genial! Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! Una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. ¡Madre mía! Dice, encuentra mochila para ganar fichas de mochila que pueden utilizar para crear equipo de mejor calidad. ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí. Patrulla araña lista. Mitad hombre, mitad araña. Todo policía. ¿Qué? Te hay que bajar. Te hay que bajar. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Mi hombro sanó con el tiempo No Wow Esto es building Espérate Yo voy a bajar aquí Voy a bajar aquí Espérate Es súper grande Señor Qué mapa Qué trabajo Es Tiene que Quer León Por No 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 Lo 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 muy bien, un robo en marcha, vamos a detenerlo ¡Abre la caja! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O Markedell, casiork sua pagando sin des di ¡Mío! ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, ¡no tendrían que ser criminales! ¡Te arrepentirás, tonta araña! Muy bien, Yuri. Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrás decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños. Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo. Necesito un trago. Me parece, Yuri. ¡Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña! Yuri, ¿estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. Vamos a ver esta puesta pertena. Preparamos esto también. Muy bien. Sincronizado. Muy bien. Y alcanzamos otro nivel. Muy bien. Oh, no. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán. Siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no. Voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. ¡Ataque! 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 Perfecto Parece que el Doc se fue esta noche Es hora de escabullirme como una araña Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis Debería revisar lo que el Doc ha estado desarrollando en su trabajo Vamos a los objetivos principales Perfecto ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China, de haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto Lo descubrió Claro Eres tú Yo, 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 no sé... Ay, por favor, Parker, es obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro Ah, sí Yo supongo que si diseña su equipo, también será su objetivo ¿Sí? Digo, sí Tranquilo, tu secreto está a salvo Bueno Te dejaré solo Lo descubrió Lo descubrió Oh, reyes Chequea tu correo Revisa tu email Espero que el Doc no me despida Peter Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man ¿Es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo Tu socio y amigo, Otto Araña blanca, eh Hmm Wow Si está, bestia Bien Listo Tenemos otro más Concentración de combate Muy bien Con esto bastará Que chulo está ese blanco Perdón, voy tarde al trabajo Wow Que bacano Aquí voy Te veo bien, Spidey ¿Qué tal Nueva York? Nuevo traje, el mismo yo Spiderman, creo que descubrí cómo los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción ¿No la cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales, tiene varios inversionistas, no podemos actuar sin motivo Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarme si ves algo sospechoso Entendido Seré tu vecino metiche Spiderman ¿Para? La actualización de este juego pesa 40 GB, señores. Bien, entonces debemos ir por aquí. Muy bien, llegamos a punto. Yuri, estoy en una de las obras de Fisk y hay muchos tipos que no están construyendo. ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar. Recibí un mensaje del Doc. Parece que adjuntó una idea para un accesorio. Vaya, ¿en algún momento deja de inventar cosas? Dice, con los planos de Otto, ahora puedes crear la telaraña de impacto. Muy bien. Cielos. Creo que esto podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Debí traer mis gafas. ¡Increíble! El Doc estaría orgulloso. ¿Y cómo lo pegué? No puedo creer que Spider-Man tenga nada. No termina hasta que termine. No lo sé, pero recuerdo cuando era un chico tonto. El jefe le pateaba el trasero siempre que podía. Una vez pensé que el jefe lo había matado. A lo mejor lo hizo. Lenny dice que hay más de un Spider-Man. ¡Cállate! Un ejército de Spider-Man. Justo lo que necesitamos. ¡Muy bien! Ustedes son nuevos. Así que... ¡Aquí está! ¡Tuviste suerte! ¡Esto te callará! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es Spider-Man! ¡Que vean con quién se metió! ¡Ya! ¡No! ¡Latibá y no va a tener ni un solo! ¡Uno! ¡Una broma! ¡Alejense de él! ¡Curado! 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 ¡Hoy tengo ganas de aplastar! ¡Curado! ¡Oh no! ¡Son más! ¡Miren! ¡Está en el aire! ¡Oh! ¡Me encantó que pudo ganar la granada! ¡Spider-Man! Descubrimos a cuatro traficantes de armas en un radio de tres cuadras desde la obra. Tráfico de armas. Veamos qué puedo hacer para cortar el suministro. ¡Atáquenme! ¡No! ¡Miro! ¡Toma! Olvida a cuatro, muy bien. Parece que llamaron a sus amigos. ¡Toma, amigo! ¡Oh, vaya! ¡Más tipos! ¡Bienvenidos a la fiesta! Las reglas son, dejen sus zapatos en la puerta, a menos que no tengan calcetines. En ese caso, compren chupada. ¡Demostraremos que es el despejo! ¡No puedo golpearlos si están en el aire! ¿Alguien más quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Muerto! ¡Está expuesto! ¡Está expuesto! ¡Lo tiene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denle! ¡Deténganlo! ¡Muerto! 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 Listo, señores Acabé con todos ¡Wow! Excelente modo de pelea Así que enviaré a mis oficiales ¡Buen trabajo! Continuar Fisk tiene más obras en construcción en la ciudad Apuesto a que sirven de fachada Mantente atento e infórmame Si ves algo sospechoso Para obtener más fichas de base Muy bien Así es Ahora Dice que tengo que ir Se escondiste de Fisk Si voy a encontrar todos los puntos de construcción de Fisk Recalibraré mi software de mapeo para ser más exacto El uso de un postproceso de mapeo de profundidad en fotos de puntos de referencia populares funcionará Y solo conozco uno Perfecto Entonces Déjame tomar habilidad Un balanceo con patada Mantén presionado Ok Este me gusta Listo Listo Vamos por los aires Por todo New York Wow Unidades locales Reportan en Peter Buenas noticias Creo que arreglé las cosas con el comité de super El buen Empire State Me encanta esta ciudad Es hora de tomar una foto Ah, ¿se puede tomar foto? Genial Con eso bastará Debo recalibrar el mapa No había hecho fotografía desde que dejé el bugle Olvidé cuánto me gusta Veamos si hay más puntos de referencia que fotografiar Debería ayudar para tener fichas De la foto y telepresiones Ok Cuáles más puntos de interés hay A ver, a ver Cuáles son las principales Permíteme Oh, es el señor Lee ¿Hola? Peter, soy Martin Lee Solo quería decirte que necesitamos más tiempo para preparar la fiesta de May Creo que el pastel está atascado en el tráfico Ah, por supuesto Solo avísame cuando puedas e iré Genial Hablamos después Bueno, tengo tiempo libre Veamos qué está pasando en la ciudad Refuerzos para persecución en proceso Respondan Existencia activa en Time Square Proceder con cautela Sincronizar este Sincronizar este Sincronizar este Sincronizar este Sincronizar este Buenas noticias Creo que arreglé las cosas con el comité de subvenciones Si la prueba del Cabo Texidor Sulta bien mañana No habrá problemas Fantástico, Doc Vamos por un buen camino Temporalmente Mientras nuestro incidente no haya llamado la atención del alcalde Estarás durante la prueba Definitivamente Saldrá genial Vamos a cambiar el mundo, Doc Me conformaría por no provocar más incendios Nos vemos mañana, Peter Esperemos un día lleno de éxitos Toma Muy bien Hola, señor Lee Oye, Peter Todo está listo para la fiesta Solo faltas tú Genial Voy para allá Listo, muy bien Ahora me llamó el señor Lee Vamos allá Muy bien ¿Dónde puse las cosas? 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 Responda a la unidad más cercana Diríjanse a Touchdown Alcanzamos el siguiente objetivo Perfecto El señor Lee quizá esté en la cocina Listo para la fiesta Vamos por el señor Lee ¿Y mi perro? No hay problema Pero debéis siempre concorrer Hola, Peter Hola, Peter ¿Qué tal? Solo pasaba Oye, Martin Siento llegar tarde Has llegado a tiempo Solo distráela Hasta que todo esté listo Entendido Ahí está mi tía favorita Peter Qué linda sorpresa ¿Te ayudo? ¿Eh? Sí, claro Hay unas cajas muy pesadas No, no, no Digo, aún no Digo, vine a... Yo, yo, yo solo quería hablar Está bien Está bien Ah Ah Peter ¿Tienes problemas? ¿Quieres dinero? No, no, estoy un poco atrasado con la renta Pero no, 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 no Estoy, estoy bien Problemas de chicas, ¿eh? ¿Qué? No, no es eso Ojalá Mary Jane y tú resolvieran sus problemas Es una gran chica Lo es, pero... Ustedes dos tendrían hermosos bebés ¡Guau! Ah Peter ¿Qué pasa? Oye Cuéntamelo Estos últimos años Me ayudaste en la universidad Mientras trabajabas aquí Sacrificando tanto Y sin pedir nada a cambio Desearía que hubieran más personas como tú Tienes razón Hace cinco años entraste por esa puerta Y me dijiste que te sentías inspirada por mi misión de ayudar Ahora eres tú Quien me inspira a mí Gracias, May Por todo Por más años de servicio Gracias otra vez por todo esto Desearía poder hacer más Bueno, como dice May Si ayudas a alguien Ayudas a todos Deberíamos enviar a May al ayuntamiento a hablar con el alcalde Debo correr Gracias otra vez por la fiesta Y por todo Significa mucho Un correo de voz de Yuri Debería escucharlo afuera Perfecto Dice activo las torres de vigilancia para ver las actividades del distrito Un correo de voz de Yuri Oye, se activó la alarma de la casa de subastas de la venta de la propiedad de Fisk Podrías comprobarlo discretamente No quiero crear problemas y no es nada La propiedad de Fisk suena divertido ¿Qué habrá escondido Kinfein en su armario? Unidades respondan Entrada ilegal Oficiales más cercanos procedan hacia Bryant Peter, te perdí en la fiesta Sí, tuve que ir al laboratorio Lo siento No te disculpes Quería decirte cuánto significó para mí lo que dijiste Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo Deja de preguntártelo Después de perder a mis padres y al tío Ben Me habría venido abajo muchas veces si no fuera por ti Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter Solo quería que lo supieras Ben, yo no sé qué decir Oh, creo que el señor Lee necesita ayuda Tengo que irme Nos vemos pronto, cariño Te quiero Tengo que irme Alerta a todas las unidades Se acaba de reportar un secuestro Necesitamos oficiales en la zona de Colombia Muy bien, vamos a ver Bien vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se me acaba la paciencia ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí, debió llevárselo Sus máscaras, ¿quiénes son ellos? Aquí solo estamos nosotros Encontraremos el archivo O morirás Esto es malo La matarán si los alerto, déboros en silencio No, wow, se está dañando La alarma fue real Hay matones enmascarados y un rehén Parece un atraco Entendido, enviaré unidades a tu ubicación Mientras evita que la situación empeore Entendido Esto me encanta Como se mueve por aquí por la tubería Me encanta, señor Y el nuevo traje también está bestial Ya a ver si tengo más mejora Wow Podemos cambiar No obtenido, no obtenido, no obtenido Adquirido Acesorio Habilidades Tengo la habilidad A ver Lo subo Me gusta Tener las armas Tengo más Ya no tengo más Bien, seguimos Hazlo en silencio No quiero alertar a los demás Siempre se ven tan cómodos con esas redes Puedo atraparlo desde arriba Cuidado Cuidado Y quédate quieto Alguien viene Me van a ver aquí El día se agota Hay alguien más aquí Lo sé Ella debe tener el archivo Si está aquí ¿Dónde está? No lo sé No lo sé En verdad no lo sé Muévete Peter Los malvados empiezan a ser malos Perfecto 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 Yenjinjin da dien Yo kai la Dos Tres Cuatro Cinco Seis Wow Hay un montón ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puedes atraer a los enemigos Al lanzarte la daña a la superficie Y el sector cercano Si quieren una distracción No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta Te viste venir Literalmente Listo Perfecto Excelente Muy bien Oye ¿Qué es eso? Esto le pertenece a... No te muevas Amigo Si me dieran un centavo Cada vez que escucho eso Hola, Peter ¿MJ? ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tu trabajo Estaba trabajando Creo que esto es tuyo Sí, gracias ¿Robbie te tiene cubriendo la historia del robo? Bueno, técnicamente Robbie no sabe que estoy aquí Y no fue un robo hasta hace unos minutos Ajá Te explicaré Bien Disculpe Hola, Mary Jane Watson cubrió la venta de bienes de fisco Hola Craig dijo que sería mañana Me gusta ir un paso adelante Pues a mí no Tendrás que volver mañana Sí, está bien Lo siento Hola, Craig No, lo siento Solo creo que tendremos que poner algo más en la portada No sé ¿Qué tal la pieza expresionista? ¿Sabes qué? Creo que podemos hacerlo hoy ¿En serio? Está aquí Es lo importante Gracias Bien Vamos a ver Craig Olvídalo Estamos bien Comencemos La mentira Mira a su alrededor y familiarízese con los artículos La esperaré en la estatua de Baku cuando esté lista Entendido Fisk hizo pedazos a Peter con esto la primera vez que pelearon Peter escapó Se desmayó en mi jardín medio muerto Y tuve que robar el auto de mi papá para llevarlo a la sala de emergencias Ese fue el primero de muchos momentos de la enfermera MJ Simcaria ¿No estaban en las noticias hace poco? ¿Y esto qué? A veces siento que la historia del mundo está formada por solo chicos disfrazados que arman peleas Bien Bien Esta imagen es increíble Hay tanta tensión entre estas dos figuras ¿Cómo lo llamaba Fisk? Avíseme cuando quiera comenzar Me parece Comenzando con el premio Un Kaki Mombaku único en su clase Hermoso ¿Es un Mifune? Correcto El señor Fisk tiene un gusto excepcional ¿Lo conoció antes de su arresto? En un contexto profesional Maneje muchas de sus ventas Sigamos por favor Bien Esta exquisita pieza muestra el tradicional efecto de charco de tinta del Tarashikomi Los dos niños son imponentes Ya sé por qué a Fisk le gustó esta pieza Tiene todo su estilo Le gustaba la dualidad La destrucción grita pero la creación se retuerce en silencio Hasta que la conseguí ¿No? No No Por supuesto que no Nada que yo sepa Bien Observe las incrustaciones de oro en este juego de té ceremonial En la oficina del fiscal dijeron que Fisk usaba ventas de arte para el lavado de bienes robados Yo Realmente no sé nada de eso Sí, lo sé Solo me preguntaba Ahora que el padre está Guau, me está dando sueños de él ¿Alguna vez notó algo extraño? ¿Sabe qué? En realidad no tengo mucho tiempo ¿Por qué no tomamos la foto de la portada ahora? Cuando le dije a mi amigo que hacía una historia sobre usted Mencionó que su nombre le era familiar Solo la foto, por favor Ubíquese justo ahí Muy bien La foto ¿De verdad no quiere decir algo, tal vez extraoficialmente, sobre las actividades de Fisk? No creo que a sus lectores les interese la... Rayos Espera aquí, por favor Un momento Reconozco esa estatua Debo fotografiarlo Eso no debería estar aquí ¿Entendido? Eh, devolveré la llamada, Craig Perfecto Disculpe Creo que es hora de que se vaya Oh, ah, ¿podría ir un momento al baño? Está bien Sígame Gracias Este lugar es realmente encantador Así es Y esta es la última vez que lo ve El baño está a la vuelta Dese prisa Claro Vuelvo enseguida Vamos al pipirrón Muy bien Hola, Craig Qué bueno que me llames Porque la reportera que enviaste no trabaja en el reportaje halagador que acordamos No, está aquí ahora Tengo que entrar a la habitación de atrás Si esa estatua es lo que creo que es Esto se acaba de convertir en una gran historia ¿A qué te refieres con qué reprogramo? Si ella no es una reportera ¿Quién es, Craig? Siento que está fallando el stream Si, está fallando Y se frizó Se frizó, señores El en vivo me está dando problemas El internet La subida está muy lenta Lo voy a dejar aquí Y lo que voy a hacer Que lo voy a grabar Y lo voy a subir Partida por partida O no, no Espérense, se arregló Vamos a terminar por lo menos esta misión No, no confío en que arregles esto Pues lo primero que voy a hacer Es hacer que arresten a la señorita periodista de investigación Lo segundo que voy a hacer Es arrancarte la cabeza, Craig Wow, está enojada Por supuesto que es una amenaza, Craig Ajá Ajá Claro, Craig Oh, oh, cuidado Claro Este lado No, no te creo Ajá Un momento Ese es Nada ¿En qué estaba? Ah, sí Ajá Espera ¿Qué fue? Peter me habló de esto Lo usó Fisk para esconder evidencia ¿Por qué no se la llevó la policía? Sé que esta estatua se abre ¿Pero cómo? ¿Habrá alguna pista por aquí? El Nio está detrás de ellos Pero se ve diferente Claramente está muy cómoda con Fisk Está sosteniendo algo La estatua puede moverse La pose más común es Poder latente Boca cerrada Para su izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente Tal vez se muevan estas piezas El catálogo mencionaba dos poses Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente El catálogo mencionaba dos poses Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente Tiene algo en una mano ¿Qué es? Boca cerrada Boca cerrada Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente El catálogo mencionaba dos poses El catálogo mencionaba dos poses Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente El catálogo mencionaba dos poses Boca cerrada Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente El catálogo mencionaba dos poses Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente Tal vez debería voltear la cabeza Bien Estoy tan cerca Pero falta una pieza Pero falta una pieza Esta no está bien Esta no está bien No 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 Eso es Norman Osborne ¿Qué es esto? El aliento del diablo ¿Qué rayos? ¿Qué? Disculpe Señor No No puede estar aquí No es bueno ¿Dónde está la estatua? Está Está Ahí Iba hacia la salida Cuando te vi Tienes suerte de estar viva Lo dice quien salvé hace cinco minutos Escucha Quien quiera que sean los tipos de las máscaras Buscan este archivo Pero no puedo sacarlo mientras esté lleno de ellos Claro Bueno Escóndete allá atrás Yo me encargo de los malos Y corres cuando esté despejado Suena bien Me alegra verte, Peter Sí, también Aunque no me imaginaba así nuestro reencuentro Curioso Lo imaginaba justo así ¿Acaso cambió su perfume? Concéntrate, Peter Concéntrate Sí De acuerdo Por supuesto Debería encargarme de esos tipos antes de continuar Bueno, Peter Estoy escondida en la parte de adelante Dime cuándo deba correr Perfecto ¿Qué hay del archivo? ¿Para qué estos tipos estén tan interesados? ¿Notas sobre algo llamado? Aliento del diablo Contrataron a Fisk Para construir un laboratorio secreto Para investigar No está claro que es Pero parece que asustó a Fisk Lo compara con la caja de Pandora Fisk no le temía muchas cosas Tenemos que sacarte de aquí Y al archivo Aquí vamos Debo estar callado Contrólate, Peter Estás Con cuidado ¡Vaya! Fiske tenía muchas cosas MJ ¡Alto! ¡No! ¡Escóndete! ¡Eso de tomar rehenes está mal, chicos! ¡Vaya! ¿Qué es eso brillante que tienes en las manos? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas Digo, una vez luché contra espectros Pero ya saben, los espectros técnicamente no son fantasmas Todos los fantasmas son espectros Pero no todos los espectros son fantasmas ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! Más que fantasmas, parece ser energía ¡No importa! Pelear contra un fantasma seguirá en mis pendientes ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Mas"? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vaya buen entrenamiento Se están poniendo difíciles ahora Muy bien Perfecto Parece una antigüedad Creo que sé de alguien que puede ayudarnos con esto Ya lo pensaré más tarde Hablé con Craig No eres la periodista que enviarían Ni trabajas para Heritage Arts No dije que lo fuera Hola, Mary Jane Watson, del Daily View Wall Tú... No vas a escribir una palabra de lo que viste aquí Hable del archivo que robaron los enmascarados ¿Eso? Yo no sé ¿Y qué hay de la larga historia de artículos robados que fisca a subastado? Su editor Tendrá que hablar con nuestro abogado ¡Mik! ¿Los últimos seis meses nunca sucedieron? Ay... Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Desde cuándo Mick es italiano? No tengo idea, pero me alegra que aún tenga estas papas Eso sí, las mejores de la ciudad Y... ¿Cómo están en el View Wall? Mmm... Bien... Sí, bueno... Estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robby sobre mis tonterías de esta noche Parece que debo reunirme con los abogados De nuevo... Nah... Cuando lea el artículo que escribirás, seguro te asciende Bueno... Tipos enmascarados ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí No hablemos solo de trabajo ¿Cómo... ¿Cómo van tus cosas? ¿Te... ¿Dieron el ascenso? No, pero... Estamos a punto de lograr algo grande ¿Sabes que Oscorp te contrataría rápido? ¿Llamas a Harry? Sí, pero... El trabajo del Dr. Octavius ayudará a millones Estoy... Justo donde quiero estar, donde debo estar Parece que es... Más importante que tu otro trabajo Nunca te había oído hablar así Muchas cosas cambian en seis meses ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos ¿Amigos? ¿Esos somos? Podríamos serlo, digo, si eso es lo que quieres Hay mucho pasado aquí Sí, lo sé, pero... ¿Es tan malo? Digo, muchas de esas cosas... Son buenas también, como... Tu primer pago, las llaves... Y el labial de fresa ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena ¿Hablamos después? Ve Perfecto Me encanta verlos juntos de nuevo Siempre fueron mis favoritos Mira quién está aquí Este viejito sale en todos los cómics En todos los cómics de Marvel Hasta en los juegos Hasta en los juegos Dicen... Muy bien señores, lo voy a dejar aquí Ya que siento que el streaming me está fallando ¡Hola! Soy yo ¿Por qué se dirigen a la tercera? Y alcanzamos a nivel 6 Parece que Herman Schultz volvió a las andadas ¡Choker! ¿No salió a libertad condicional? ¿Qué pasó? Sí, bueno, supongo que no le importó No te preocupes Herman es solo un hablador Lo tendré de vuelta en Riker al final del día Acabo de cenar con mi ex Después de salvarla de criminales enmascarados Y ahora voy a golpear a un maníaco Que usa ondas de choque Para robarle a la gente ¡Qué vida tan normal tienes! ¡Qué vida tan normal tienes! ¡El es copos no 50,000 p.m.